Adelante. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en la dirección regional nordeste del Ministerio de Agricultura acompañado del incumbente de dicha entidad, el ingeniero agrónomo Ramón Padilla, quien estará conversando acerca de qué está haciendo el Ministerio de Agriculturas para contrarrestar el virus Newcastle, el cual ha afectado a centenares de aves aquí en el territorio nacional. Ramón, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Mira, con relación al Newcastle, lo primero que el Ministerio de Agricultura hizo a través de Sanidad Animal fue hacer un levantamiento. Primero, investigar la denuncia para ver la veracidad del asunto. Es verdad. Hubieron brotes de Newcastle en 19 granjas a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura lo primero que hizo fue ir a esos lugares, coordinar con los productores, sacar los pollos que estaban vivos para que fueran sacrificados y consumidos por la población, los que ya estaban muertos fueron incinerados y se procedió a sanear las granjas, a sacar el colchón de paja de arroz que se le hace para que los pollos no pisen en el suelo directamente y luego a desinfectarla para luego entonces darle un tiempo para que el virus tienda a desaparecer porque el virus es persistente. Si no hay un ave, el virus no persiste en el medio ambiente porque ese virus se transmite de pollo a pollo a través de la respiración porque es un virus aeróbico. Entonces, una vez que se procedió a eso, 19 granjas, el Ministerio de Agricultura compró huevos fértiles, lo llevó a incubar para así a cada productor donarle 10.000 unidades de pollo debidamente vacunado y apto para que puedan desarrollarse perfectamente. ¿Qué sucedió con New Catre? Es bueno indicar a la población que el New Catre es una enfermedad endémica de las aves. Todas las aves tienen New Catre. Entonces, la fauna salvaje también tiene New Catre, por lo tanto, y es bueno que lo sepan, el New Catre o moquillo o seco o como se le llama de manera común, común existe en el mundo entero. Donde quiera que hay aves, hay New Catre. Ahora, ¿qué sucede? El pollo, que es un ave que se reproduce a gran escala, todo aquel que ha visto una granja de pollo ve, que uno cuando llega a una granja no ve el suelo, lo que ve es pollo, porque están unos al lado de otros. Entonces, deben vacunarse un día después que nacen. Una primera dosis y una segunda dosis 14 días después. Entonces, con eso usted cubre el ciclo del pollo que andan entre 40 a 45 días. Ahora, ¿qué sucedió? Según el testimonio de muchos productores, dos cosas. Primero, a los productores les suministraron una vacuna a algunas casas comerciales que decían que la vacuna era un combo y que con una sola dosis podían proteger el pollo durante todo el ciclo. Y parece que la vacuna no surtió todo el efecto. Otros productores no vacunaron. Cuando se les preguntó por qué no vacunaron, nos dijeron que cuando se vacunan los pollos, duran dos o tres días, un poquito lento. La vacuna como que lo amortece unos días y entonces comen menos. O sea, nosotros sabemos que el pollo en 45 días adquiere aproximadamente 4 libras de peso. Lo que significa que en un día un pollo transforma de alimento balanceado a carne alrededor de 2 onzas. Cuando tú tienes un pollo que durante dos veces en el ciclo te dura 3 o 4 días sin comer, entonces significa que tú dejas de transformarte, qué sé yo, una cuarta. Cuando tú tienes 10 mil pollos, ya tienes 40 mil cuartas que son 10 mil libras. Entonces, ahí fue que tú, ahí vino el error. Pero el virus de Newcastle te está acechando. Si tú no proteges tus aves, va a llegar un momento en que el virus va a entrar. Pero es importante que estén bien claros con esto. El virus del Newcastle no afecta a los seres humanos, no afecta a los puercos, no afecta a la vaca, no afecta nada. Solamente las aves. Se pueden consumir sin ningún riesgo, sin ningún peligro. El pollo sigue siendo hoy por hoy la carne más barata y más sana que hay en el mercado. Entonces, el ministerio le va a donar a cada granjero que tuvo problemas 10 mil unidades para que pueda ir avanzando con su cosa. Bien, ahí escucharon las declaraciones del director de esta regional nordeste del Ministerio de Agricultura, Ramón Padilla. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.